Iré, iré, S-M-S-R-M, disfrútalo, disfrútalo Pero ya de parto, oh my, y tú, tienes que entrar para allá, para el salón Bueno, espérate, mira, voy a empezar a atender aquí a la clienta Deja el teléfono descolgado para poder seguir hablando todo el tiempo Te voy a poner en speaker aquí, en voz alta Ok, mi amigo, dale Bien, ¿y usted tiene cita para hoy? Perfecto, entonces, voy a buscarla aquí en mi libreta ¿Me puede decir su nombre? Seguis, Seguis, ok Seguis qué? Munda, Seguis Munda Oh my, a ver, Seguis Munda, Seguis Munda Seguis Munda Aquí está, Seguis Munda Perfecto Y bueno, dígame, ¿qué viene a hacerse hoy? Oh, vienen a hacerse las cejas A ver, a ver, a ver, sus cejitas Tiene cejas, Seguis Munda, bastante, bastante desarregladas Si hay que hacerle un buen arreglo Ay, un momentico ¿Qué, qué? Oh, ya estás en el salón Que bueno ¿Y qué? ¿Cómo? Que el primo también entró en el salón ¿Qué, primo? Oh, verdad El que le estaba dando un beso a ella afuera Oh my Espérate, espérate un momentico Sí, te voy a limpiar Te voy a limpiar un poco Para que no tengas ningún resto de maquillaje El primo Entonces dime ¿Qué pasó con el primo? ¿Qué? Que también va a entrar en el salón de parto No puede ser ¿Cómo que va a entrar? Pero si lo único que entra es el padre No puede permitir que entre el primo ¿Qué tiene que ver el primo ahí? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Cómo tú me vas a decir? ¿Qué apareció? ¿Qué? Ay, sí, sí No, ya está bien Ya está bien La tenía súper sucia Mira esto, mira ¿Viste? Bueno ¿Qué? ¿Cómo que apareció otro primo? Que también se estaba besando con ella en la boca Pero ¿Cómo que ella te va a decir a ti? De que todos los primos se besan en la boca Mira que yo tengo primos Y los adoro ¿Pero cuál es ese besuqueo? Hombre, no Eso es un invento de ella Y ese primo que tú nunca lo habías visto ¿Qué clase de cabra mujer esta? ¿Qué qué? Que ese primo también va a entrar en el salón de parto No lo puedo creer No lo puedo creer, Dios mío ¿Qué? ¿Qué te estoy peinando la nariz? Claro Claro, para que todo quede bien brillante No te preocupes que yo sé lo que hago Entonces todos van a entrar El primer primo, el segundo ¿Y tú? Bueno, mi hijo No, yo sé que tú no puedes hacer nada Claro, porque ella lo autorizó Pero oye Se las trae la chiquita esta Se las trae Vamos a ver ahora Esos chiquitos cómo salen ¿Qué? Ya van a empezar Oh my God Atento, atento ahí A ver el chiquito ¿A quién se parece? Mira tú con los primos y todo ahí Jamás en mi vida Jamás había visto nada parecido Sí, te voy a cortar un poquitico Primero la ceja Porque la tienes muy abultada para adelante Claro que no puedes ver bien No, no, imposible Pero ahora después que yo te la corte Verás que bien vas a ver ¿Qué? Dime Que ya está saliendo el niño Oh my God Oye, eso es emocionante Eso a mí me da como un sentimiento Ya lo están sacando Ya lo sacaron Ay, pero si aquí se oye llorando Oh my God Chiquitico Que no es chiquitico Es chiquitica Oh my God Una hembrita Ay, siempre quise tener una hembrita Ay, que Si yo tengo cuidado con los ojos No te preocupes No, no estoy cortando mucho Más o menos Pero es que te hacía falta Te hacía falta Indiscutiblemente Oye, oye, oye Oye, oye Y dime Y dime cómo es el niño Cómo le eches así igual que tú Blanquito, blanquito Ese niño Perdóname Dios mío por haber dudado de esa muchacha Ese niño es tuyo entonces Sí Sí ¿Qué? ¿Qué dicen? ¿Qué? Como que hay otro niño ¿Dónde? En la barriga ¿Qué? Pero espérate ¿Tú sabías eso? Entonces Tiene jimaguas Como que lo están sacando Qué emoción Sí, esta cremita es como anestesia Para que no te duela cuando te la saques Aquí tenemos lo último En adelanto de la ciencia Y la técnica A ver, a ver, mi niña A ver ¿Qué está saliendo? Y cuéntame ¿Ya salió? Marca, vas a tener dos niños de un solo viaje Eso es algo grande Ay, qué cosa más linda Dos niños Es varón Varón Tiene la parejita Camarocito y hembrita ¿Pero qué? No se parecen En nada Bueno Ya después los niños cambian Y a veces los jimaguas no se parecen ¿Qué qué? ¿Qué es de qué? Prieto Prieto Trigueñito ¿O no? Prieto Prieto Como el primo Oh my god Prieto como el primo No lo puedo creer ¿Qué? Suave no Suave no Porque mientras más rápido lo haga Menos te duele Aunque Esa cremita tiene anestesia Y es también hidratante Hidra Hidra Hidratante Si no te preocupes ¿Qué me dijiste? Prieto Prieto ¿Qué qué? ¿Cómo que siguen ahí con ella? Bueno Claro Ahora viene la placenta Y dos ¿Cómo que qué? ¿Cómo que viene otro niño? No puede ser No puede ser No puede ser La placenta parece un niño A veces Si Si la placenta tiene pelo Bueno Yo creo que no Pero Puede ser Algo raro Ella es tan extraña Que a lo mejor Hasta su placenta Tiene pelo ¿Qué? ¿Qué están sacando Otro niño? Oh my god Espérate un momento No puede ser Oh my god Otro niño Es increíble Ay ¿Y a quién se parece Ese niño? Ya salió Es otro varoncito Oh my god Una hembrita Y dos varoncitos Son trichizos Trichizos ¿Y a cuál se parece Este? ¿Cómo que a ninguno? ¿Qué? ¿Qué es pelirrojo? Ven acá ¿Y quién en la familia Tuya Es pelirrojo? ¿Qué? El otro primo Que está ahí Es pelirrojo Oh Así que el primo Pelirrojo Y el chiquito Este pelirrojo Este otro Es Prieto Y el primo Prieto Y tú Pomo leche Y la niña Pomo leche Aquí Hubo trampa Si Ella estuvo con los tres El mismo día Y casi A la misma hora Tiene que haber sido eso Porque son trichizos De tres padres diferentes Si te está quedando bien Si te está quedando bien Bueno Está bastante bien Bastante Bastante bien Es que las tenías Tiene que venir muchas veces más Para poderlas meter en cintura Pero no te preocupes Aquí seguimos ¿Dónde está? Déjame peinártelas a ver Mira qué bonita Ay Dios santo ¿Qué hice? Es que este hombre Con el cuento Los trichizos Trichizos Ven acá Escúchame ¿Y ahora qué vas a hacer? Se llevaron a los niños ¿A dónde? Oh Al cunero Sí, ¿verdad? Que ahora allí los limpian Sí, los atienden Todo eso ¿Y ella cómo está? ¿Cómo? Que ella está con los primos Uno a cada lado de la cama Y tú A los pies de la cama Hablando conmigo Le zumba Le zumba al merequetén ¿Qué guanajo me ha salido? Dios mío ¿Qué guanajo me ha salido? Mi amigo Pero bueno ¿Qué le vas a hacer? Y los primos contentos Y llorando de la emoción Ay marica Yo te digo a ti Que no es fácil No es fácil Pero bueno Y ahora entonces ¿Qué vas a hacer? Espera un segundo Sí, sí, sí Esto es Un serum De vitamina C Que es para Hidratarte bien las cejas Para que te crezcan parejas De tu color de pelo Hace de todo Es maravilloso Entonces Estás yendo Para el monero Para verlos Sí, míralos Y me dices Bien A lo mejor No te diste cuenta Y estaban Embarraditos Así A ver Fíjate Fíjate Están ahí A ver Sí, la niña Es pomoleche Como tú Blanquita Blanquita Y el otro Prieto 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 Igual que el primo A mí no me interesa Que sea Prieto Si tú fueras Prieto Pero que tú eres blanco Mi hijo ¿A quién va a salir El chiquito ese? Y el otro Ya lo limpiaron Ay, qué lindo Machito El pelo rojo Rojo Ay, qué lindo Qué lindo Pero no Igualito que el primo También Y Te voy a limpiar ¿Qué? Ay, me estás interrumpiendo ¿Qué quieres? Sí, a pasarte un poquito El algodón Sí, porque está chorreando aceite Ahora tengo que cobrarte Un poco más por eso Porque es el tratamiento También para la cara La vitamina C es divina Ahora te limpio Un poquito y ya Ok Dime ¿Qué? El primo Prieto Cargó al niño Prietecito Y el otro primo Pelirrojo Cargó al Pelirrojo No, no, no Ahí está todo Para que nadie se ponga bravo Uno para cada uno Para todos los gustos ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Cómo que te vas a llevar a la niña? Ay, no No No, no, no Tú tranquilo No ¿Qué? No te pongas a hacer disparate Que yo te conozco Ya te estoy peinando las cejitas Corazón Ya terminamos ¿Cómo? Lo que te tienes que hacer Es la prueba de A-T-N Y así sabes de verdad Si es tuya Bueno, después me dices Ok, que ya estoy terminando aquí Ok Bye, mi amigo No hagas disparate Bye Chao, chao Ay, qué bella Segismunda Te han quedado Esas cejas divinas Espejo No No, espejo No No No, porque es una gran sorpresa Cuando llegues a tu casa Y te mires en el espejo Vive cerca Mejor Vives lejos Perfecto Está bien Está bien Te van a encantar Sí Puedes pagar allí En la caja No, no, no Gracias a ti Ya sabes dónde me tienes Ok Bye Chao, chao No es fácil, mi amigo El pobre le pasan cada cosas Ahora tres niños Poma leche Prieto Y pelirrojo Pobre Pobre Gracias a ti No 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 No